Esto es Sanato 2021, su versión número 40, una iniciativa que sale de la pandemia pero que no podía quedarse por fuera después de estar año y medio fuera. Pues Sanato, esta vitrina del turismo suramericano y especialmente en Bogotá volvió. Lamentablemente la República Dominicana no tuvo la oportunidad de participar como siempre lo hace, con una gran exposición, un gran stand, pero ahí vamos, ahí vamos los países como Argentina, Panamá, hicieron su ejercicio de participar y por supuesto el turismo local ha sido muy importante. Todos los departamentos y provincias de Colombia tienen una participación importante en esta feria de Anato 2021. Esperemos que el año próximo, en el 22, sea República Dominicana el país invitado, que ellos lo están pidiendo a gritos. Anato y Colombia piden a gritos que República Dominicana sea el país invitado. Ojalá lo logremos y que Anato siga creciendo porque sin lugar a dudas que es la ventana del turismo más importante de Sudamérica y está en la puerta de todo Sudamérica, que es Bogotá, Colombia. A pesar de las adversidades, Anato demostró que el turismo regresó con fuerza gracias a un trabajo público-privado que permitió la participación de los departamentos de Colombia y al esfuerzo de destinos internacionales, así como también de empresarios del sector que vieron en la vitrina turística el escenario idóneo para retomar y afianzar las relaciones comerciales y así crear la más completa oferta de paquetes turísticos. Con la presencia de más de 700 expositores y co-expositores y la presencia de más de 10,500 visitantes profesionales, la vitrina turística de Anato trajo de regreso la realización de los eventos feriales del país. Estamos orgullosos del desarrollo del evento. No solo fuimos los primeros en enfrentar este reto, sino también en demostrar que es posible retomar los espacios comerciales de una manera segura y responsable, para devolverles a nuestros empresarios la esperanza de recuperarse. Eso lo dijo Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato. Por su parte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Simena Lombana, dijo, no puede ser más grato ver que con esos resultados ratificamos que tomamos una excelente decisión en conjunto al realizar este importante evento. La directora acaba de decir algo muy importante, que digamos el turismo interno y las provincias no tenían el mismo protagonismo que debían tener antes, pero de pronto la pandemia ha creado esa conciencia y ahora vamos a tener lo internacional y lo local. Yo como dominicana, por ejemplo, todos los años tiene un mundo, está muy lindo, lamento que este año no esté. Entonces, quiero ver si esa es la intención, que esta reflexión sea eso, combinar lo local con lo internacional en Anato. Y para la ministra, quisiera saber si en algún momento Colombia tendrá un ministerio de turismo solamente, como la mayoría de los países. De pronto es una pregunta capciosa, pero creo que es oportuna decirla, porque definitivamente un ministerio de turismo en un país como este sería una fortaleza importante. Muchísimas gracias. Sí, creo que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y ha sido importante. Primero, pues nos contrajimos un 30%, entonces por eso nos encontramos hoy en el Gran Salón únicamente. Antes no podíamos estar solo allí porque la muestra no cabía. Esa fue la primera razón real de por qué estamos todos en el Gran Salón. Pero también creo que aprendimos a valorar las ferias de otra manera. Vemos stands muy bonitos, pero muy normales. Se estaba también viendo una competencia de pronto, se preocupaba mucho más, era por el stand hacia afuera. En vez de preocuparse mucho más es por el empresario que estaba adentro, que era el que viene a hacer negocios, el que viene a hacer las reuniones. Y lo bonito que estamos viendo hoy es que la gente nos dice, hemos tenido el tiempo de sentarnos con el proveedor y con el visitante profesional, hacer negocios 20 minutos, media hora y dedicarle el tiempo suficiente porque estamos conscientes que no nos podemos levantar de la mesa sin concretar el negocio. Sobre la pregunta del Ministerio del Turismo, pues todos sabemos que en países con industrias turísticas robustas hay un Ministerio del Turismo a la cabeza. Por supuesto en Colombia se ha analizado en diferentes gobiernos y diferentes administraciones esta posibilidad. Se estudió hace ya algunos años cuando empezó a crecer esta industria de manera significativa y ha sido una solicitud permanente por parte de los sectores, los diferentes gremios y empresarios del sector. En algún momento tendrá que venir. Sin embargo, pues hay unas medidas de austeridad en el gasto público que han sido yo creo que las que no han permitido que esta decisión se tome. Por el momento, por supuesto desde la cartela del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues tiene toda nuestra prioridad a través del viceministerio, a través de FONTUR. Está la política pública sectorial bien definida y se viene ejecutando, yo creo que de una manera responsable, como si fuera una entidad única. Entonces, puede que pase. Muchas gracias. Aquí estoy con la Ministra de Industria, Turismo y Comercio de Colombia y nos quiere mandar un mensaje a todos los dominicanos. Muchas gracias, pues un mensaje muy especial al país hermano de República Dominicana, país además al que aprecio y quiero muchísimo con grandes amigos dominicanos y además del que tenemos que aprender con su industria turística. Esperamos desarrollar muchos proyectos conjuntamente durante este año y el próximo y además esperamos que nos visiten. Muchas gracias. Paula Cortés, directora de ANATO y con esta iniciativa ya de activar esto, Paula, un balance de esta feira dependiente y de este esfuerzo. Bueno, primero muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, por todo tu interés y tienes que ayudarnos a que tu país esté aquí representado. Es un compromiso, el aumento que este año nos tuviera. Sí, la vemos que las dificultades y demás, porque siempre ha estado con nosotros. Es un país maravilloso donde nosotros los queremos mucho y además de eso vendemos muchísimo nuestras agencias de vida. Ellos venden mucho el producto de República Dominicana, es un producto que nosotros queremos mucho. El balance de la vitrina, pues tenemos un balance maravilloso de tres días, de negocios donde nos pudimos ver, donde pudimos hacer negocios y planear los viajes futuros en este momento y cerramos en este momento a mediado de este día con 10.500 profesionales del turismo que se dieron cita en esta versión número 40 de la vitrina turística. Más de 120.000 contactos comerciales realizados, lo que representa cerca de 74 millones al mes para el total de la vitrina, 700 expositores y coexpositores y la presencia de más de 10.500 visitantes profesionales fueron los que estuvieron este año en Anato 2021.